Hey, website, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube. ¿Quién les habla? Cristian Noguera, creador de contenidos. Y conmigo aprenderás edición de videos. Y hoy te voy a enseñar a editar con el celular. Así de fácil. Y no solo eso, te voy a mostrar cómo exportar o cómo extraer el audio de cualquier video. O sea, por ejemplo, de TikTok. Vamos con esa. Y también te voy a mostrar, porque yo lo que voy a hacer, voy a editar como si fuese un spot, así. Con imágenes. Tengo imágenes, pero te voy a mostrar para vos que estás iniciando en esto. Y, por ejemplo, manejar algunas redes, te puede llegar a servir esta página. Esta página en la cual vos podés sacar videos, imágenes de muy buena calidad. Yo ya descargué, pero te voy a mostrar la página para primero, antes de iniciar todo esto. Tengo que iniciar la grabación, iniciar la grabación de mi celular. Esta aplicación también, CatCut, que es gratis, sirve para Android y iPhone. Así que, descargala. Seguro ya la tenés. Y si no la tenés, descargala. Es muy buena. Pero antes, vamos a entrar a Google. Ya entró directo. La página es Pixel. Voy a dejar el link en la descripción. Ahí donde yo descargué, por ejemplo, busqué hamburguesa. Hamburguesa. Puse videos. Para, voy a acomodar mejor el micrófono. Ahí está. Puse videos y, por ejemplo, puse esta. A ver, quise mirarla. A ver. Ah, qué hermosa calidad. Perfecto. Ese por un lado. Esto en el caso en el cual, bueno, necesite material de otro lado. Es como te estoy dando un tip para no usar material que vos hayas firmado con el celular. Lo ideal es que vos firmes con tu celular. Bien. Listo. Perfecto. Esta página, puedes buscar cualquier cosa. Todas las imágenes que voy a hacer a partir de ahora son de esta página. La aplicación se llama CatCut. Entramos a CatCut, obviamente. Abrimos nuevo proyecto y seleccionamos las imágenes que yo descargué. Dos, tres, cuatro, cinco. Agregar. Perfecto. Me gustaría que inicie con un fueguito. Perfecto. Como para entrar en calor. Se me apagó el monitor, pero no importa. Vamos a seguir porque esta es la segunda vez que ya estoy grabando. Una de las iluminaciones que yo tengo es acá adelante un televisor que me apunta que me da una linda luz. Ahora seleccionamos esto en un video. Como verás, esto está en formato vertical. Yo estoy haciendo en formato horizontal. No. Está en formato horizontal. Yo estoy haciendo en formato vertical. Entonces lo que tengo que hacer es un zoom. Ahí. Ahí más o menos. Para cortar, mira, yo arrastro nomás. Yo necesito. Eso. Ahí. Entonces. Ahí. Selecciono. Donde dice abajo dividir. Ahí. Perfecto. Cortamos. Seleccionamos. Damos clic en eliminar. A ver cómo queda. Tracks. Quesito. Listo. Te fuiste. Seleccionamos. Ponemos dividir. Seleccionamos acá. Ponemos eliminar. Perfecto. Ahora. Muy bien. Cervecita. Suponiendo que esto es una prueba entre amigos. Tengo que hacer varios clips. Clips de ciertas. De toda situación. Cuando sirve una cerveza. Para, 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 para. Ahí no me gusta. Todavía no. Vamos. Play, play. Ahí. Desde ahí. Entonces cortamos. Dividimos. Seleccionamos esto. Eliminar. Play. Cerveza. Digo que me está dando una sed esto. Seleccionamos. Eliminar. Bueno. Ahora la hamburguesa. Terminada ya. Seleccionamos. Hacemos un. Hasta ahí yo voy a 13 segundos. Yo quiero para un momento de historia. Dividir. Seleccionamos. Eliminar. Y ahora el típico brinde de amigos. Para terminar. Eliminar. Seleccionar. Eliminar. Eso. Perfecto. ¡No! Eso no tenía que hacer. Perdón, perdón. Atrás. Suele pasar. Suele pasar. Suele pasar. Disculpen. Ahora tengo que editar. Dejen de molestar acá. Era. Era eliminar. Seleccionar. Eliminar. Ahí está. Estoy 20 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es. Damos play. Juegito. Listo. Corto. Dividimos. Seleccionamos. Eliminar. Ahí. Bueno. Tiene que entrar ya con el queso. Muy bien. Eliminar. Eso. Perfecto. Cerveza. Hubiera sacado una toma de una cerveza ya puesta. Y ahora la hamburguesa. Bien. A la hamburguesa le voy a arrancar. Le voy a arrancar. Le voy a hacer una rampa de velocidad. O sea, que vaya. Vaya rápido. O sea, vaya normal. Rápido. Y después. Normal. ¿Sí? Para eso. Seleccionamos. Dice a donde dice velocidad. Ponemos en curva. Donde dice curva ponemos editar. Hacemos. Seleccionamos otra vez. Mirá. Damos play. Y ahí yo quiero que vaya rápido acá en el medio. Entonces. A ver. Play. Más o menos. Pero como es corto. Veamos. Ahí está. Aceptar. Clic ahí. Aceptar. No decía aceptar. Pero donde está la. Ustedes también están. Me están siguiendo. Me están siguiendo. Me están siguiendo. Mirá. Justo quedó en 15 segundos. Entonces. Volvecita. Y acá le podemos agregar una transición. Donde está en el medio. Hacemos clic ahí. Tiene excelentes transiciones. También. Yo suelo usar esta típica. O esta. A ver. Perfecto. Y después. El quesito. Y ahí. Nos vamos para atrás. A ver si. Una toma para atrás. Atrás. Cerveza. Y ya está. Transición. Una don. No hay que agregar mucho. No hay que abusar de las transiciones. Y el bien de entre amigos. Ahora. La música. Tenemos dos opciones de música. Suponiendo que. Audio. Ahí en sonido. Que queramos usar música. Que trae la aplicación. Que la verdad que están buenas. O sea. Te va acá. Blog. Hacemos clic acá. Acerco el micrófono. Igual creo que se ha escuchado. El. Ehh. Ehh. Pero. Yo te voy a mostrar. Por ejemplo. Una. 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 Lo que tiene esta aplicación. Es que. Si vos querés traer. Desde un audio. que tengas desde TikTok así que vamos a TikTok guarda con lo que me parece, no me hago cargo bien bien listo, yo lo que hago es las músicas suelo guardar en mi me gusta, primero ya que estás viendo mi TikTok seguime, obvio, si o si no sea forro, forra, me gusta y a ver esta esta podemos usar incluso podemos usar los golpes de los cortes no te iba a mostrar pero a ver, vamos a guardar esta música ponemos guardar video mientras me guarda es el video que vamos a traer el audio chau, te fuiste TikTok, volvemos a CapCut abrimos CapCut donde dice agregar audio, donde dice extraído hacemos clic ahí obviamente que traemos el extraído este el video, y ahí solamente me importa el audio ya está perfecto muy bien arrastramos está bien mantenemos apretado arrastramos hasta la izquierda y hacemos clic ahí va ahí en ese golpe era un corte podemos hacerlo cortamos hasta acá cortamos hasta acá hacemos clic ahí y a donde dice desvanecer hacemos el inicio acá movemos al final y el inicio también para que no entre tan entonces ahí cortamos mira traemos hasta acá porque ahí hay un golpe perfecto lo mismo traemos hasta acá va a quedar más corto la historia y suponerle suponete que vos tenés un logo y quería agregar tu logo al final no quiero hacer esto fotos ah muy bien perfecto ahí agregamos agregamos esa que dice Cristian agregar y listo mira y ahí terminó ya está tu video perfecto genial no para cortamos acá cortamos acá cortamos acá y listo después hace clic en acá arriba donde dice para exportar y listo tenés tu tu video de 15 segundos viste lo fácil que es o sea dejame esto que te estoy mostrando acá es de una historia que yo subí si te gustaría editar videos con el celular listo ahí te mostré así de fácil ahora ya sabés qué hacer dale like compartí comentá hace clic en la campanita para recibir las notificaciones porque voy a seguir subiendo cada video de cómo editar con el celular pero un poquito más profundo o sea más profundo le digo yo en el sentido algo más difícil porque para mí esto me parece fácil y espero que a vos te sirva déjame en los comentarios seguime en Instagram así que ya tú sabes seguime en las redes me salió todo mal así que para no quiero cortar no voy a cortar no voy a cortar así que este video que salga así ya tú sabes seguime en las redes let's go no voy a cortar no voy a cortar